Ahora, Oji. Novas de la Mundo, simple reportada en Elefén. Un obra de grafiti es manchada para visitores. 4 de april de 2021. En Corea Sude, un obra de grafiti en Unisibi ya es danada para un duple, que ya cree que la brosa es y pinta presentada ante la arte, ya es per usapar visitores. Kan Wu, chef de la Sibi en la Centro Comercial Lotte Wolf Mall, ya comenta, abre cita, Locia pensa que un permite fa' esta, como en un arte participable, e Locia era, clue cita. Pues cuando empleadas ya vide marcas fresca de brosa, la metraje de un camera vigilante ya identifica la vandales non intendente, un homme, e femme, en su adeseño 3. On estima que la obra non titulida ave la valua de circa 500 millón dólares S.O.A. Locia es depintida par John Wan, un artista de la S.O.A., ante un publica en S.O.L. en 2016. Locia es ya mostrada a Esiberias Diversa, como anche la pinta e brosas usada per crearlo, cual on regarda como partes esencial de esta obra. Kan ya dice, abre cita, Nos fa' presente discutes con la artista, sur es que on va restoralo, clue cita. La policia ya trova e interroga la duple a la galeria. Organizores ya decide no fa' una acusa formal, e la du persone si es librida. La avenia provoca la galeria, a ajunta un cerca Peti ante la graffiti, e plus avisas con la comanda NO TOCA. whatsapp.